Música Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Música Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y de fracaso en fracaso Menciono tu nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vale tu destrezo? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejen vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni para arder Pobre leña de pirul Que no sirves ni para arder No más para hacer llorar Música ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vale tu desprecio? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirves ni para arder Pobre leña de pirul Pobre leña de pirul Pobre leña de pirul Que no sirves ni para arder No más para hacer llorar Ay, quedó esto con banda Tierra Blanca, compa